Quiero tenerte junto a mí, aunque sea un amor fiel, aunque sea un instante Quiero tenerte junto a mí, quiero besar toda tu piel Esa piel tan hermosa, esa piel que me exija junto a tu bello ser Porque tú eres, para mí, un motivo de locura Y una locura, como esta, si supieras tu venía A compartirla conmigo, como compartimos un día Unas horas de ternura, de amor y de alegría Porque tú eres, para mí, un motivo de locura Y una locura, como esta, si supieras tu venía A compartirla conmigo, como compartimos un día Unas horas de ternura, de amor y de alegría Porque tú eres, para mí, un motivo de locura Y una locura, como esta, si supieras tu venía Para mí, un motivo de locura Nuevamente quiero darte todo mi cariño Porque tú eres, para mí, un motivo de locura De esta sensación de amarte y que no puedo evitar Porque tú eres para mí un motivo de locura Yo quiero compartir lo bonito del amor Porque tú eres para mí un motivo de locura Y ser tu amante fiel Cariño, tú eres para mí Un motivo de locura Anda, ven y no me hagas esperar Que tú eres para mí un motivo de locura Quiero tenerte junto a mí Que tú eres para mí un motivo de locura